¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! Oigan, este es el primer episodio ya como ciudadanos y punto en nuestras investigaciones especiales. Hoy estoy emocionadísima porque obviamente estoy nada más ni nada menos que con J Ingenieros. Si ustedes lo ven en TikTok, el Ginger, el Ingeniero S, ese señor de los datos, por aquí anda. ¿Cómo estás, Inge? Inge, no te escuchamos, no manches, parece que estamos en TikTok, estás silenciado, qué imprudente. Este, dirían como algunos que no saben pronunciar mi nombre que dicen, el Ingenieros, cabrón, a ver, es J Ingenieros, punto, J Ingenieros. Entonces, ¿a quién andamos, a quién andamos con todo? Oigan, hoy tenemos aparte súper, súper invitado, nada más ni nada menos que el mismísimo 23. ¿Cómo estás, el mismísimo? ¡Qué emoción! Gracias, Malú, mi querido Ginger, pues aquí, gustazo que me hayan invitado aquí a este programa y pues encantado a sumarnos. Oye, pues hablando, vamos empezando con el tema, mi querida Malú, hablando totalmente de un tema que ha sido ahorita muy cuestionable por una situación que en lo particular tuve con uno de los relevos generacionales de todos estos jóvenes que quieren hacer política a los 18 años sin tener como un tema, este, mental como para poder hacerlo. Y deja eso, luego lloran, luego lloran y le hablan a su papá para que vaya a defenderlo. No manches, no sean ridículos. Tienen la inteligencia emocional de una roca, cabrón. O sea, y es que hoy en día, no me dejarás mentir, hoy en día en los jóvenes existe mucho ego, este, y adicional a eso, cuando los políticos, como algunos por acá que andan por aquí, este, los motivan a, 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 a tener esa cantidad de ego a los 18 años, pues se pierden, y adicional a eso, generan un ego de que ellos son la panacea de la verdad, y eso me parece lamentable y que está mal, ¿no? Y sobre todo que se marean en una, en un, en dos ladrillos, yo creo que en lugar de utilizar esa, esa, esa población que tienen en sus, en sus cuentas para algo bueno, pues ven por su propia conveniencia, ¿no? Y, y a ver, vean, o sea, seamos claros, de la, de la, de la misma persona que tú estás hablando es la que yo también, este, he tenido, pues mis, 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 mis rozones, y que bueno, pues eso me costó que el mismísimo con 88 mil seguidores, 2.1 millones de likes, se lo, se lo, se lo cargara el brujo porque, pues mandó a todos sus fanáticos a, a tirarme la cuenta, ¿no? Y, y todo por un tema de no aceptar algo que, perfectamente, pues ahorita lo vamos a platicar, eh, era nada más cuestión de decir, sabes qué, sí, mi culpa, tengo la, tienes razón, ¿no? Y no pasaba nada. Oigan, bueno, vamos a poner a la gente en contexto, hoy vamos a hablar de todos estos chayoteritos del bienestar que están en TikTok, son varios episodios, vamos a empezar con el primero, este, y, y a quien nos estamos refiriendo es a Gerardito Vera, perdón, Gerardito Vera, porque, ah, cómo es chillón el chamaco, pero bueno, eh, pero a ver, voy a dejar, porque yo, yo también estoy embarrada, gente, porque no saben, tremendo drama, pero, eh, al primero, ahora sí que, a mí me gustaría el mismísimo que la gente supiera cómo lo conociste, cómo empezó, porque muchísima gente no sabe del primer grupo que hubo en TikTok organizado para hacer todo esto de, eh, hacer un poquito de activismo digital, entonces, a ver, cuéntanos. Sí, mira, pues ahora sí que estamos a mediados de 2020, junio del 2020, y, eh, yo soy acobijado por, eh, rolando la nota, ¿no? Una vez que se me ocurre hacer un video de López Obrador y me caen todos los bots, entonces, Rolando me escribe, me dice, ven, te voy a jalar a un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp, pues, está Hugo el comunicólogo, está Doña Frida, estaba Paco, este Paquito de Puebla, Mausita, eh, pues, éramos diez personas, y entre ellas estaba Gerardo, ¿no? Gerardo lo que decía, no, pues, es que a mí una vez me felicitó Carlos Loret de Mola, yo quiero ser periodista, digo, ah, pues, qué buena onda, ¿no? Y, pues, pareció un chavo que, pues, su, 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 su contenido era, pues, igual que nosotros, criticar al, al, pues, a lo que estaba pasando como gobierno, y, pues, como todas las agrupaciones, de repente, pues, tuvimos nuestras diferencias, cada quien jaló para su lado, pero, se quedó en chat, pues, seguimos comentando cosas, eh, yo lo tenía como amistad, él, él me tenía muy como amistad, y, de repente, pues, veía sus, 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 sus contenidos, que eran más como de informante más que de opinión era lo que él quería hacer de repente empecé a ver una situación que es la foto que tiene atrás ahí el Inge de algo que se organiza aparentemente apartidista para que los jóvenes fueran en relevo generacional cuando pues de repente nos empezamos a dar cuenta y aquí tú lo vas a poder platicar más a detalle pues nos empiezan a decir jóvenes que pues eso era una farsa que todo era de Morena que Torruco, Miguel Ángel Torruco que es el hijo del actual Secretario de Turismo era el que estaba organizando todo y pues lo que estaban haciendo era pues agarrar a niños fresitas de la Nahua, caída de la UP así perfilitos muy monos pues para empezar a jalar filas pues a gente a Morena entonces ahí yo fue fue mi primer diferencia con Gerardo y le dije oye pues perdón pero esto está sesgado me dice no, yo no tengo la culpa yo no hice nada pues yo fui engañado tal le digo bueno pues aguas güey porque pues estás muy chavo para que te embarren tan joven pasó el tiempo y empecé a ver que el contenido de Gerardo cambiaba justo con empezaba a entrevistar a Torruco empezó a entrevistar a Ebrard al presidente de Guatemala y yo decía puta pues como como de la nada este cuate de repente tiene acceso a eso salió en en Excelsior Noticias dije pues bueno pues qué buen hondo por este chavo ojalá que haga bien las cosas y ya pues llegó la marcha la famosa marcha a favor del INE en donde empieza a despotricar y le dije oye güey pero pues por qué no fuiste tú me encantaría saber por qué no fuiste no pues es que yo soy apartidista pues apartidista o no el INE es apartidista de ahí empecé a sentir todavía un poco más el tema que pues ya este cuate ya lo habíamos perdido definitivo no le quise dar importancia hasta que llegó el tema de Alejandra del Moral si se acuerdan el periodicazo que le metieron un día antes de que cerraran las campañas en donde la querían embarrar de un fraude en el Estado de México y pues con una supuesta o más bien una periodista muy pues este muy a subgéneris que podría ser chayotera ¿no? en donde si tú lees el artículo completo pues nunca dicen que ella es culpable o inocente sino que se menciona de manera en línea de tiempo donde estuvo ella en el video de Gerardo lo que hace Gerardo es señalarla y hacer el sesgo para que la gente piense la gente sus no sé cuántos tiene cuatro millones de seguidores escuchen que esta mujer dos millones dos millones uno punto nueve uno punto nueve millones pues entonces empiezas a preocuparte porque dices oye este cabrón le está llegando a uno punto nueve millones de personas y está diciendo que Alejandra del Moral pues es entró en un fraude ¿no? entonces yo salí al quite y entonces pues me hizo un video yo le contesté y le puse una 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 estadística de quién era el chayotero y en eso me mandó a todos sus fanáticos a todos sus fanáticos o sea de pasar de 90 a 10 pasé yo ser el chayotero y él el el niño inocente de ahí empezaron a salirme warnings en mi cuenta warnings en mi cuenta me seguían lloviendo los mocosos los mocosos pues yo los quitaba 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 me llegaba un mensaje este de muerte ¿no? diciéndome que que tuviera cuidado que no me fuera a dar un balazo en la pierna o en la cabeza lo expongo en tiktok y pues ya eso fue como que el pretexto para que aprovecharan y me tumbaran la cuenta pues de 88 mil seguidores 2 millones de likes y pues todo se fue al carajo la verdad es que yo nunca he sido de ego de puta tengo muchos seguidores yo sigo yo lo que hago y ustedes lo saben es pues criticar criticar obviamente pues el muchachito este pues nunca tuvo los pantalones para aceptar las cosas y entró al kit el ingeniero ahí si quieres te paso la batuta ingeniero a ver yo cuando yo la verdad yo la verdad o sea claro yo sigo al mismísimo sin problema pero yo nunca había visto la situación que tenían ellos dos la verdad nunca supe pero si me si ese video que hizo Gerardo Vera la verdad si me causó mucho escozor principalmente porque no se investigó de manera sustancial que la el historial de como funcionaba pública de Alejandra del Moral y lo que decía The Guardian en el en el documento de la fuente pues porque obviamente obviamente en todos los medios la jornada decía una cosa el universal decía otra el financiero decía otra pero nadie se iba a la fuente cuando yo empiezo digo le voy a hacer video porque esto si ya está bien mamón recordé es más el video que tengo ahí digo yo no tengo las reproducciones de Vera pero si están 18 mil reproducciones por el tema de que a ver era necesario saber la historia del anayazo la misma retórica del anayazo días antes de la elección le mandan lo de lo de este el empresario la bodega la bodega y al final del sexenio de Peña dicen que es absuelo del tema entonces es lo mismo es el mismo modo super Andy el mismo la misma forma de utilización de documentos y la utilización de las redes sociales para de manera sustancial fregar tan siquiera uno o dos o tres puntos al candidato que estaba en ese momento yo le hice ese video pero como como yo nunca lo etiqueto él no se dio cuenta o sea lo que me refiero si lo etiquetaban pero yo creo que decía este güey no pues obviamente yo creo que cuando ya tienes una gran cantidad de seguidores pues hay cuentas que no las ves y hay de tener un chingo de notificaciones este pues al final de cuentas jamás me contestó jamás me vio y nada por el estilo si lo etiquetaron en los comentarios pero fue cuando alguna vez pasa el tiempo y a mí me toca subir con no debate pues yo que yo a lo mejor yo quería platicar a ver Gerardo Vera yo siempre le he dicho se me hace brillante el señor el señor el jovencito se me hace brillante no se le quita no se quita el mérito es un chico que si se si se esmera en en pues estudiar y meterle las cosas el problema es sí no 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 el tipo con las personas que se está metiendo que no sabemos a ver cualquier joven se puede dejar llevar y puede aparentar no tener sesgo cuando pues este tipo de gañanes como este Torruco pues la verdad discúlpenme es un gañante primera él lo que está haciendo se llama scouting y el scouting es recopilar a los jóvenes por ahí y meterles las ideologías que trae del partido Morena o sea se vale decirlo el señor pertenece a Morena si fuera lo mejor si fuera lo mejor un candidato independiente no sé Germán Martínez cabrón o no sé este otro personaje no que sea que no tenga partido ni nada me parecería loable pero Gerardo Vera este perdón Torruco por favor y bueno yo entro entro al live que estaban en espera 18 personas o sea yo dije ni me va a subir a ver un cabrón que tiene 1.9 millones ni me va a subir y yo estaba es más yo estaba cenando o sea yo estaba cenando te estabas echando tu molleta y escuchándolo escuchándolo ah sí sí todos todos los que subían nada más le decían oye a ver Gerardo ¿qué opinas de o sea como si fuera el gurú de la como puro lord molécula güey pues o sea yo decía a ver pero por qué no lo cuestionan porque a ver cuando están en mi live a mí me cuestionan de todo cabrón de todo y a este güey le dije oye ¿qué opinas del tren maya? oye ¿qué opinas de no sé qué? oye cabrón no está dando cátedra el güey entonces veo que me sube dije ay cabrón dejo es más apagué todo ni cene ese día me fui a la terraza y ahí estuve cotorreando con él y yo principalmente yo vengo a platicar yo no vengo a decir yo ya yo creo que ya me ubicaba y quería pelear o sea yo yo lo ubico así porque al final de cuentas mira yo lo que hago en mis lives ya cuando no entienden ay ¿sabes qué brother? adiós padre adiós brother no vamos a salir de nada de ni tú y ni yo adiós y no me bajaba jamás me bajó jamás yo me tuve que bajar para buscar el video el video que estuve chingando de Alejandra del Moral le dije ya lo tengo ahora súbeme no ya no te voy a subir o sea la verdad de las cosas es que este no sé cuál es el tema que traiga con nosotros o conmigo ya después con Malú porque Malú salió en el tema en Twitter si somos los señores es que nos menciona como los señores yo sí soy señora yo sí soy señora yo lo digo a mucha honra yo no tengo ningún tema yo me voy a ir un poquito para atrás en el punto este yo antes no lo conocía quiero dejarlo claro no tenía idea quién era este yo la verdad soy a ver a mí me encantan las redes sociales la gente sabe ustedes saben todos los que lo siguen este saben que que soy especialista en esto y es mi chamba pero la verdad es que luego pues a ver no me gusta perder el tiempo con cualquier pendejada perdón entonces no sigo a cualquiera ni ando viendo los videos de la gente sorry yo así soy pero me llamó mucho la atención cuando veo el video del mismísimo y luego veo ese día este el live y nos cuenta y dije bueno qué onda con el chavito ojo a mí ya me habían contado cuando fue lo del relevo generacional gente muy cercana a él que él sí sabía todo y les voy a decir por qué porque su hermano del alma el iud es asesor de torruco así que perdón gerardito pero cómo es posible que te la saques diciendo que tú no sabías cómo era la organización y quién iba a ir cuando tu mejor amigo el que en instagram lo etiquetas y le llamas mi hermano es asesor del diputado a qué estamos jugando yo vuelvo a lo mismo yo empecé a notar ahí ciertas situaciones de que le quieren andar viendo la cara a los chavitos yo entiendo que los chavitos no sepan pero rey uno ya está grande uno ya sabe cómo se mueve esta cosa además no quiero presumir pero yo tengo hartos amiguitos ahí en la cámara y es de que todo mundo cuenta que güey a ti te lleva y te trae torruco para todos lados porque pues es el que te paga y te manda entonces sorry es la realidad la verdad es que yo dije bueno a ver otra vez yo no le veo ningún problema ninguno a que los chavos se acerquen a uno u otro político o a los partidos yo creo que así funciona pero tampoco puedes jugar al yo no sabía o yo soy apartidista cuando lo tienes totalmente claro yo también vi después cuando él vino y estuvo estuvo criticando lo de la marcha del INE cuando el INE es de todos los ciudadanos es el mejor momento es más a la marcha del INE fueron personas morenistas que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con el INE entonces nomás le gusta hacerse ya cuando se da toda esta situación yo vengo y como él se enoja porque él se enojó hizo un berrinchazo sorry pero hizo un berrinchazo si ustedes no vieron los videos aquí está pero el chavito hizo un mega berrinche no se supo controlar yo lo señalo y lo que veo es que le pegamos donde le duele cuando yo empiezo a preguntar porque yo voy a ser muy transparente como siempre pero yo siempre sé a preguntar y entonces me dicen que él llega por parte de la senadora Alejandra Lagunes del Verde perdón pero el Verde trabaja para Morena y ellos son los que han hecho y ya sabemos que el Verde trae toda esta estrategia de los influencers ya se acuerdan por el que tuvo multas de todos estos chavitos a los que empezaron a poner ellos fueron los primeros que tuvieron todos los diputados más jóvenes entonces pues ahora sí que no nos salgamos y luego me salen que yo otra vez si ustedes van a mi cuenta de Twitter ahí pueden ver los tweets yo nunca borro nada yo ahí se queda a mí me llamó mucho la atención que el primero en ir a hacer el ridículo a Twitter fuera su papá ¿cómo es posible que el papá vaya y lo defienda? yo lo entiendo yo soy mamá de un niño adolescente mi hijo tiene 16 años yo lo entiendo pero de verdad chavos si ustedes no están preparados mentalmente y no tienen la madurez ni la inteligencia emocional para aceptar las críticas neta esto no es para ustedes o sea ¿cómo pueden creer que van a acceder a un puesto de elección popular como una diputación que es lo que él quiere porque es lo que anduvo ahí pregonando lo del relevo generacional que cuando lo increpen en el pleno ¿le va a hablar a su papá para que lo defienda? ¿o cómo? es que esa situación de Gerardo ver a papá que se llama de verdad lamentable o sea el niño ya tiene 19 años 19 años y ya no es un niño adicional a eso adicional a eso lo que puso es un a ver lo que puso el señor estoy escuchando a un morenista de cepa claro y mira que no lo es o sea yo tengo lamentablemente tengo ahí se lo comenté a Malú resulta ser que ahí hay una relación con otro miembro de su familia ¿no? y cuando me dijeron cuando me dijeron oye es que mis hijos siguen que no lo sigan por favor ay es que es mi amiga su mamá digo puta pues ten cuidado con quien porque la mamá yo creo que o sea digo yo tengo a la mamá en LinkedIn y la mamá es otra cosa la mamá no se mete en nada la mamá está en su chamba y el papá pues dijo la verdad es que muy desafortunado leí los tweets ahora que me dijo Malú súper desafortunado y te quedas así como wey o sea no había necesidad de hacer ese tweet no había a ver lo único que dejas dejas mal parado también al chamaco todo cagado lo dejan mal parado lo dejan súper mal parado al chavito estuvo súper mal súper mal a ver era mejor era mejor lo que pasó que nos contestó con video y todo esto está bien a ver a mí no yo creo que a nadie nos altera que contesten con video es más a nosotros no nos altera ese tipo de señalamientos es que eres un mentiroso bueno ahí están todas las ahí está toda la apertura en las redes tanto de Ciudadanos y Punto las redes de Malú y las mías que están abiertas para que tú vengas y nos comentes nos hagas video están abiertas para todo o sea no tenemos no tenemos ningún video bloqueado en mensajes exacto ninguno y lamentablemente a mí me borraron los videos del mismísimo en donde claramente pues yo lo que le decía era oye a ver tú estás diciendo esto güey no es así era muy fácil decir sabes que tal vez me equivoqué o no me o sabes que ni siquiera contestarme exacto a veces es más inteligente pues y eso me lo ha dicho Malú varias veces pero soy muy necio y es difícil a veces engancharte porque luego hay cada amigo que se pone ahí como el camaleón o ahora Berumen empezó a defenderlo el tal Berumen empezó a defender a Gerardo ahorita quiero ahorita quiero ir a ese punto ahorita quiero ir a ese yo dije o sea que tiene que ver ahorita ahorita quiero ir para allá en otro capítulo vamos a tocar ese tema porque aún estoy esperando el ok de los abogados para hablar de ese tema es por eso que no es el primer tema pero a ver cuando este niño hace un drama y en su canal de Telegram pone se viene guerra o sea güey la guerra fue la revolución brother o sea que onda con la historia pero bueno ahí tú te das cuenta a ver ahí tú te das cuenta de que es un chavito y que se engancha o sea ¿sabes? porque pues güey nadie le va a hacer la guerra a nadie no es tan importante y no es nadie y a nadie le importa tan tan pero al parecer a él sí le causó un tema y entonces él mismo en su canal de Telegram dice no puedo compartir el video ayúdenme y pone un screenshot una captura de pantalla donde dice a quién le va a repartir el video gente ahí está el camaleón pagado de la 4T José Luis Berumen pagado de la 4T que trabaja para el gobierno de Morena en Tamaulipas y así todos los que son sus primeros contactos es pura gente que trabaja con la 4T o es pagada de la 4T perdónenme pero miren si camina como pato si se mueve como pato si tiene patas de pato pico de pato y suena como pato cabrones es un pato entonces de cuándo acá hay un video que yo había realizado con el tema de Ciudadanos y Punto tomando la mala publicidad supuestamente de Gerardo Vera la de señores si la de señores y diciendo que los que estábamos haciendo contenido respecto a Ciudadanos y Punto pero al final pongo mi imagen con quien platico o con quien he platicado últimamente y son los 5 personas que están ahí deliberadamente la coloqué porque acá no están esos temas acá yo no hablo yo no hablo directamente con Berú con este la señora del pancara la que trae el pelo afro yo no hablo con otros canijos ¿por qué? porque no me interesa no tengo relación con ellos es más la otra mujercita ¿cómo se llama? la de la naricita así este Alijú Alijá ¿cómo se llama esta mujercita? Donají Donají esa en el video que yo le estoy contestando a Gerardo sale a defenderlo y digo ah chinga y ahora ¿por qué esta mujer? ella es morenista ella es abiertamente morenista viene también de las zonas de Torruco o sea la verdad de las cosas miren se vale ser morenista yo no sé por qué le hace vergüenza porque le da vergüenza decirlo a ver yo soy yo soy totalmente abierto de derecha o sea soy centro derecha o sea no lo miento no lo oculto digo lo saben ustedes este festejo haber podido tener la conversación con Xochitl Galvez nos salió de churro pues no sé nos cayó muy bien estuvo muy bien y tuvimos también la plática con Enrique de la Madrid que pues es un tipo de centro ¿no? este lo que sí no me van a ver nunca es pues hablar con gente pues populista ¿no? puedo hablar con gente este de izquierda ¿no? PRD por ejemplo pero estos tipos populistas pues no son no se suben en mi en mi en mi no puedo me repelo ¿no? y entonces de repente no entiendo como este chavito de la Nahuac ¿no? este con pues con altos valores morales y religiosos pues de repente sale con esta ética que no tiene nada no tiene nada de ética la Nahuac son los legionarios de Cristo son los millonarios de Cristo exactamente pues así como mucha ética no tienen no tienen por supuesto que no pues ahí está la Yasmín este el doctor este el título de doctorado de la de la jueza ¿no? de la Esquivel sí claro que salieron a decir ay no pues ya se lo dimos ya ni modo sí salió en una salió en una colegiatura no mira en el tema ese a ver cuando yo hago el tweet igual mágicamente quien llegó a defenderlo fue esta niña Stephanie ni no sé qué cosa la vaya ella se la pasa en TikTok haciendo lives y demás ella lo ha dicho es abiertamente morenista forma parte del comité nacional porque si tú no eres morenista y no nada aparecen esos ahora viene el otro punto nadie de los de este lado por así decir de la gente de oposición nadie lo defendió eso me resulta aún más contradictorio entonces y al menos en el tema conmigo cierran que dos un día dos días después de que aparte anduvo haciendo llamadas a diestra y siniestra para decir que yo le hago el feo lo acoso y que hablo de él y anduvo chillando como la muñeca fea por los rincones me sacan en la mañanera a ver gente vuelvo a lo mismo yo tengo mucho tiempo en esto pues yo entiendo perfecto cómo funcionan las cosas y en política las coincidencias no existen ok esto no es una coincidencia ha de haber creído que con eso me iba a caer mucho hate al contrario la verdad es que muchísimas gracias pero además me llama muchísimo la atención que viene él y me coloca el mote o el apodo de la desinformadora nacional y básicamente yo lo traía yo lo traía me llaman en la mañanera así es como se refieren entonces yo nada más los dejo con esta pregunta ¿por qué la narrativa de Morena de la mañanera de la gente de presidencia es igualita a la narrativa de Llorardito Vera? o sea ¿de qué estamos hablando? y bueno el Torruco tiene varios tentáculos por ahí pues por supuesto y mira es muy claro ¿no? o sea el tema del tren o sea lo de tu video del tren Maya pues era no había manera de no de no hacerlo ¿no? y pues ya sabemos que en la en la mañanera pues mienten un día sí y otro día también entonces pues te hizo un favor porque realmente pues pues qué bueno que qué bueno que sepan que aquí hay pues ciudadanos que estamos interesados en en decir lo que está pasando realmente ¿no? claro claro adicional a eso con con el tema de Vera en el en el telegram la verdad lo que yo lo que quizá no alcanza a comprender este Gerardo Vera es que con la cantidad de 1.9 millones de personas que lo están siguiendo el hecho que diga ya ya señalé a un desinformador vayan y compartan y comenten señor eso genera que esta bola de canijos que tengas vayan a las cuentas pues lo que pasó conmigo es discurso de odio a ver otra vez es discurso de odio y que él se escude en el yo no lo dije volvemos a lo mismo y yo fue lo que lo que puse en mi tweet está está insultando nuestra inteligencia vuelvo a lo mismo si él manipula chavitos yo lo puedo entender son niños son chavos me queda claro pero nosotros somos adultos a nosotros no nos puede engañar entonces nosotros sabemos la manipulación intrínseca que tienen sus palabras lo que hace y como lo hace y además regresando al video este de de Alejandra del Moral a mi me gustaría que vieran la diferencia de como inicia el video de Alejandra del Moral y como inicia el video que le dedica Andrea Chávez bueno a ver es lo que yo le dije no 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 es que es agua y aceite es que es agua y aceite o sea adelante adelante no tendrías que ser estúpido para no ver la diferencia o sea ofende ofende el intelecto una es la el supuesto uso y el supuesto y en el otro se destapa no sé qué oye o sea de hecho al contrario a ver Andrea Chávez ya dijo que es de que sí se fueron en jet es de que sí fui y ya ya confesó la mitad de todo y de la otra güey al día de hoy hay alguna investigación abierta para el tema de la de la del Estado de México nada cero no hay nada no no hay nada no hay nada 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 y sigue y sigue un tema un tema verdaderamente lamentable porque son cinco mil millones o sea es casi casi échale dos mil millones y ya la estafa maestra o sea no mami y otros dos mil ya tienes el el aeropuerto otro chaifa o sea de verdad de verdad de verdad cómo es posible que no es como yo le dije cuando discutimos cómo es posible que a la fecha no digas nada cuando cuando estuviste señalando de manera sustancial que era un fraude y esos fraudes no pasa es que yo no lo dije a ver en qué momento dije que la investigación era una verdad absoluta pues entonces para que la haces cabrón para que la haces mira el problema no era informarlo el problema fue como lo dijo digo Malú es experta en este tipo de cosas si yo quiero decir una cosa y quiero ser políticamente correcto lo voy a hacer obviamente este chavito tenía pues su script le dijeron di esto bueno esa es otra perdón pero se ve que todo es con script porque el día que se sube que se enoja con el inge no pero yo si me enojo y un drama no no empezó a saltar el ojo y corrió a instagram a hacer historias de instagram hacer un berrinche o sea otra vez yo si jóvenes de verdad hay cursos de inteligencia emocional es en serio es súper en serio tómenlos es importante lo que hace lo que a mí me pareció de la fregada también fue los videos que realizó después y desde que considerándose él como la verdad de las cosas la verdad absoluta la verdad absoluta a ver diciendo de que no existe no es pelea entre fifís o chairos es pelea entre los que mienten y los y los que informan o algo así dijo este considerándose él como la panacea de la verdad posteriormente el video que sube Malú a ver que lo cortó no a ver si lo deja todo es la misma es la misma dijo lo mismo yo puse el primer pedacito pero luego repite lo mismo si se pone como loco digo yo agarré un pedacito y lo puse y porque es igual hace su berrinche y es lo mismo a ver decir de que o que le quitaran audiencia a cualquier persona es limitar la libertad de expresión y luego recular y decir bueno 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 decir que nosotros los mexicanos a ver entonces a ti no te tienen que quitar audiencia porque según tú hace las cosas bien bajo tu argumento no pero a ver este chavito considera que es es una moneda de oro que todo lo deben de amar porque es así y no Gerardo de verdad es donde pecas de ego y yo siempre te lo digo tienes el ego muy alto brother trata de bajarlo y es más si te vas a dedicar a esto de la política tienes que aguantar la crítica la crítica es parte de la democracia brother si no hay crítica si no hay crítica no es democrático nadie va a estar de acuerdo conmigo así como yo debo de aceptar que nadie va a estar de acuerdo y este señor tienes que hacerte la piel más dura cabrón exacto oye Inge Inge pero va a venir ahorita tu mamá a defenderte o no no más para saber para saber su abuelita va a venir su abuelita defiéndame de estos señores oiga pues no sé a ver para redondear ahorita el tema porque vamos a pasar con la con la con la siguiente chayotera porque aquí no discriminamos este hombre vamos a hablar del que sí pues mira simplemente vuelvo a comentar es un chico que se me hacía brillante o sea no 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 creo que sea tonto es bastante este inteligente pero tiene una responsabilidad y esa responsabilidad pues no la supo manejar porque no tiene inteligencia emocional porque no sabe que el impacto de hablar mal de una persona a 1.9 millones de seguidores pues tiene 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 consecuencias y lo que le dije en algún momento le dije oye con un gran poder llevo una gran responsabilidad como Peter Parker y se me rió y dijo jajaja yo lo veo con pues con con chicos del TEC de Monterrey de su de 17 15 años que lo admiraban dije oye aguas aguas porque te están vendiendo pues este espejitos entonces pues ojalá que el chavito se ubique este ojalá que no lo veamos en las boletas en el 2024 como diputado este en en el por el verde ecologista este en la ciudad de México no lo dudes no lo dudes pero pues por eso también yo lo critiqué dije es que fue una estupidez a ver este bajado la edad y ya esto es claro o sea los videos que se tiene haciendo el berrinche pues es más claro no puedes tener un diputado que de repente va a ser un berrinche y como dice el ingenio le va a hablar a su papá oye es que no quiero aceptar mi propuesta ¿no? Sí la verdad que sí yo para concluir en ese tema pues fue fue de verdaderamente lamentable este escuchar también a un personaje que yo admiraba porque muchas de las cosas que yo entré a hablar de política fue porque veía a Vera también veía al rey estadista también veía varios jóvenes que estaban en la plataforma y me gustaba además yo no soy joven pero me gusta hablar mucho de política y me parece que la plataforma fundamental para llegar a más gente y ser este un poco este más viral y que tu crítica llegue a más gente es TikTok punto se acabó y por eso yo estoy aquí adicional a eso que el señor Vera porque ya es un señor ya no es un niño ya es un joven ya tiene 19 años ya tiene su INE ya tiene ya tiene pelillos ahí en donde películas en la comunidad ya no es el niño que empezó que era el niño político ya ya lo que sí yo puedo concluir con esto es que me pareció lamentable que no sepa debatir o platicar mínimo platicar y mínimo aceptar que no todo lo que él piensa todo mundo le va a lamer las cavidades porque no es así oye INE puedes leer puedes leer los tres primeros nombres que tienes ahí esto los primeros cuatro este es espérame es que no parece ah bueno yo lo veo el primero es José Luis Berumen después dice Eliud Guizarro su mejor amigo hermano asesor de Torruco después la otra cuenta de José Luis Berumen y después Camaleón Conca y después yo no se alcanza a ver pero ahí está un Pavel que ahí se alcanza a ver el logo de Morena ¿por qué? porque sus contactos más cercanos y los primeros para todo son cinco morenistas o sea a ver yo no quiero decir que el señor es morenista yo la verdad puedo considerar que es así pero esto deja mucho que desear de una persona que vino a decirme que yo tengo un sesgo porque hay un video por ahí que subió la gente porque andan diciendo es que le dijiste a tu mamá Malú que te defendiera no yo nunca estuvimos platicando del tema es más estuvimos quieres que te defienda quieres que te defienda y dije ahorita escribo un tweet ahorita por favor por favor estuvimos platicando de que a ver mejor nos calmamos porque este tipo de situaciones así como el mismísimo lo dijo le he dicho a Malú que qué onda mejor es tranquilizarse y yo dije de verdad pues sí a ver me voy a estar peleando con un niño de 19 años por favor yo tengo 39 por Dios o sea no mames adicional a eso ver esto que esto 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 lo encontramos nosotros es lo que preocupa justo eso es lo que preocupa eso es lo que preocupa porque estás estás mintiéndole a tus 1.9 millones de seguidores o sea que el video que realizó tirándome a mí cortando ciertas partes y supuestamente como dirían todos los jóvenes que me estuvieron este comentando te papearon te papearon te humillaron este se los mandó a estos personajes primeramente para aplaudir para no para mandar a todas sus hordas de personajes para poder hacer las denuncias porque ese es el gran tema justo fue lo que pasó a ver se la pasan hablando de democracia y de libertad y son los primeros que no quieren escuchar otras opiniones y que defienden a capa de espada a capa de espada este gobierno omiso y miserable porque miren reyesitos yo les voy a decir yo la verdad y siempre lo he dicho y lo digo abiertamente yo no me voy a pelear con nadie de ellos menos con un chavito porque a ver yo no me peleo con los changuitos yo si me voy a pelear me peleo con el pinche dueño del circo para que me peleo con toda esa bola ni que fueran alguien perdón pero es la realidad o sea yo por eso critico abiertamente a los políticos y por eso voy a criticar al presidente hasta el último día que se vaya y aunque se haya ido también porque dejó un marranero porque el país está destruido porque están cayéndole a nuestras instituciones porque ¿cómo puede decirse apartidista y ser cómplice de esa bola de marranos que se pasan la constitución por el arco del triunfo y con marranos sí si me refiero a Torruco ¿cómo puedes decir no, no me pagan nomás es mi super amigo pues está peor cabrón ¿cómo puede ser gran amigo de un güey que tiene cero respeto por nuestras instituciones por nuestras leyes y que todo el tiempo le hacen daño a nuestro país entonces digo yo no podría ser amiga de Ciclali no, pues para nada no puedo porque ¿cómo es posible si estoy viendo la destrucción que le están haciendo a nuestro país? ah bueno es así de sencillo eso se llaman principios se llaman valores es que es ética al final se acaba acabas hablando de la ética claro es como y te voy a hacer honesto de lo que estábamos hablando era el Tren Maya que él lo defienda capa y espada por lo visto por lo visto y yo he estado haciendo puro contenido en el Tren Maya por lo mismo porque obviamente le van a estar llegando todos esos videos porque a ver si se siente tan informador y su canal es tan imparcial debería estar criticando de manera sustancial el desastre que están haciendo en el estereo de Chac el desastre que están haciendo con el él me habló él me habló de la biosfera de Calakmul no y el cabrón no sabe que están haciendo un hotel dentro de la biosfera de Calakmul y que defendió todo el tema de la viabilidad del Tren Maya cosa que está bloqueada por así dijo dijo que ahí estaba el estudio de impacto ambiental güey nadie lo hemos visto de hecho son de las cosas que más se le han criticado es como el chupacabras es como el chupacabras todo el mundo dice que existe entonces yo solamente digo por qué está con el tema de Andrea Chávez yo no voy a hablar de Andrea Chávez o sea a mí yo ahorita estoy haciendo un video sobre el tema de Calakmul porque de verdad eso también a mí me interesa me interesa de que ese se evidencie el tren que se está haciendo mal a ver el tren Maya a mí se me hace bien pero que lo hagan bien dijeran los ciudadanos de Bacalar a ver cabrón si van a hacer un tren y van a matar y van a chingar aquí o van a meter mayor infraestructura háganle bien háganla bien cabrón háganla bien güey o sea lo que se tardan pero que quede bien pues y critican y critican a Ixcaret ¿no? o sea Maluz la que vive en Cancún yo acabo de regresar y me tocó ver la el 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 como devastaron de manera o sea vas en el camión y de repente dices ¿qué pasó aquí cabrón? ¿no? haz de cuenta que una rasuradora gigante llegó y chingue su madre así dices ¿qué pasó cabrón? y ves todos los árboles tirados o sea ¿cómo puedes defender algo? mira luego luego déjame ver si puedo conseguir a alguien que trabajó en el gobierno de Cedillo que se especializó en tema en el tema ferroviario y que hoy está trabajando con temas de Tren Maya obviamente pues es algo nos dio una plática a un grupo cerrado y pues nos dijo lo que no sabes lo que no te dicen en la tele oye pero lo podemos invitar de forma anónima aquí tenemos la oportunidad de quitar la cámara y de hecho después podemos hacer edición de la voz y si quiere platicar adelante le voy a comentar porque si realmente coméntale es tú que estás ahí Malú híjole es tan fácil yo ya les adelanto en próximos en las próximas semanas va a haber también vamos a tener ahí no sé si a través o sea si va a ser aquí en la en la en la plataforma de Ciudadanos y Punto pero no sé si va a salir como programa especial de este o en los míos de mi nota no mil de opinión a los activistas del Tren Maya tengo ya dos confirmados y nos van a hablar de todo lo que está pasando de las caminatas que ellos han hecho de toda la investigación que tienen de la parte de los acuíferos de lo que está pasando con la fauna o sea sí porque es un tema es un tema bien grave y de las expropiaciones y cómo vas a beneficiar a los al narcomenudeo y a los y a las bandas criminales porque ese Tren Maya va a servir precisamente para conectar varias zonas ¿no? ahorita de hecho de hecho esos ese negocio ya está trabajando fuerte claro y bien acomodado ahí no sabes Playa del Carmen es desafortunadamente tierra de nadie sí desgraciadamente desgraciadamente entonces pues la verdad ahí el tema de de vera pues yo la verdad fue lamentable y hay otros también chayoteros por ejemplo este yo tengo a uno en específico que lo traía que es este Tello Ponce de León si algunos lo conocen pues vayan a buscar sus perfiles habla maravillas del presidente maravillas todo está súper bien súper bien para sus bolsillos cabrón porque este güey este güey pues básicamente era un maestro rural y también hoy en día recibe chayote igual que lo que pasó con este José Luis Berumen José Luis Berumen José Luis Tienda Berumen era también un crítico de los gobiernos en su momento que eran del PRI y casualmente se vuelve ahora funcionario público o sea eso en todos lados se llama es el corresponsal es el corresponsal de TikTok en Tamaulipas no le quites el título yo no puedo comentar respecto pero más adelante para el siguiente episodio yo espero que ya sí porque eres fan eres fan de ese cuate a mí me ha hecho algunos pero a ti y a Betty bueno con Betty tiene con Betty tiene un crush que bueno yo no sé si es porque le envidia el color del pelo yo creo que es eso yo creo que es eso porque crush así de verdad no no es no pues es así de ay ay no sin mencionar nada está chido que se armen los debates y todo este tipo de situaciones y las pláticas pero de eso a decir de que ahora ellos son la panacea de la verdad porque trabajan en el gobierno no mames o sea eso es uno y ojo a volverlo personal otra vez a volverlo personal y creo que eso es punto o sea eso de estar con que y es que eres la desinformadora de la vida y tú eres la no sé qué o sea güey no me conocen no me conocen entonces creo que creo que 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 hay que darle a cada quien su justo su justo valor ser responsable con los que con lo que decimos y al final tratarlo con respeto porque lo que yo siempre he dicho es que esto no es personal es una crítica al gobierno y es personal hacia no con no con ellos a ver yo mi tema es personal con el presidente porque él es el que está a cargo del gobierno a él es al que estoy criticando y critico a todos sus empleados y critico sus decisiones y sus políticas pero de los demás quienes están de acuerdo con él pues tienen el derecho de estar de acuerdo con él yo podré dar mi punto de vista pero no por eso me voy a enojar o voy a sentir que son mis enemigos vuelvo a lo mismo yo no me peleo con los changuitos del circo como para qué o sea bueno yo paso sí no 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 definitivamente definitivamente y si hay varias personas que están ahorita hoy en día recibiendo recursos del estado o sea para poder pues tener oye qué onda con esta chavita es Stephanie Stephanie Lavalle ¿verdad? Lavalle Stephanie ah miren pues bueno a mí me impresiona porque este de ella luego me salen muchos likes todos los días y nunca me había puesto a leer su bio ¿no? lo que dice afromexicana gente no porque se hagan no porque vayan a hacerse enfermamente cada mes ya son de África ¿no? no ni le digas oye dime que de qué de qué tribu de África es ¿no? mi punto es este a ver algo que tiene toda esta gente en especial los chavitos de la 4T que ya saben que pues todo les pega todo les duele y de todo se sienten traumados y todo mundo los agrede es que tú solita te estás estás haciendo una segregación racial güey todos mexicanos y obviamente venimos de n cantidad de razas porque fuimos conquistados porque hay un mestizaje o sea ¿qué les pasa? y bueno claro gran aplaudidora pero es de que también trabajaba en la Ciudad de México y también contratos y la mitad aquí están las pruebas sí 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 entonces es eso todos hablan bonito porque les cae la mitad nomás por eso y también existe también este uno que no es tan 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 elevado un tal Paul Lumpay que también tiene un periódico de izquierda que se llama Desde la Izquierda también tiene contratos o sea de verdad señores es que si le rascas y tú oye no 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 pero espérate ese pobre del pellón fueron él y la y esta Pati Pati que es con quien tiene el periódico el periódico este bueno que es un sitio web oye fueron los que se plagiaron el pinche video de la presidenta de allá de ¿qué es? ¿de Bolivia? de Bolivia ni me acuerdo no sí que fue un copicato de la que fue presidenta güey pero era de derecha de de ultra derecha se plagian el video completo o sea el texto y nada más se lo ponen a imágenes y son ellos quienes lo lanzan y obviamente ya después la Sheinbaum dice yo no fui pero fueron ellos y ellos reciben lana del gobierno entonces a ver no lo hacen porque o sea ahí tú conoces ese negocio o sea tú no puedes subir algo si no está palomeado o sea obviamente por supuesto o sea no es así de ay me colé la mañanera me voy a hincar aprovechando ¿verdad? ajá sí aprovechando que andaba por aquí sí estaban dormidos los guardias y me metí ¿no? pues no sí a ver hay que decirlo además ojo los videos todo lo que pasan en la mañanera yo por eso les digo gracias gracias por el favorzazo de ponerme en la mañanera todo es revisado por Jesús Ramírez Cuevas o sea la señorita de la voz así que llora y no sabe leer es que no sé cómo se llama pero esa pobre o sea ella podrá tener al becario que hace el videíto pero quien palomea es Chucho Ramírez Cuevas entonces cómo se ve cómo se ve que les molesta harto lo que uno dice bueno a ver hay que agradecer que 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 el tal Chucho pues no es la persona más brillante de la tierra o sea yo no sé cómo cómo sobrevive o sea no lo han corrido cuántas veces la ha cagado con los videos con el último de Claudio X González con el de Anaya bueno o sea dices güey por favor no lo ayudes de por sí el pobre viejito se combina el diazepam con el este cloraséptica ¿no? y sale todo dopado y luego le ponen un video ya no saben ni qué decir oye sí ese 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 video de Claudio X González güey lo puso como estadista cabrón no 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 te quedas así de güey tienes razón ese cabrón ¿quién es? yo quiero verlo de presidente pobre sí es lo que yo digo o sea hay que hay que hay que agradecer que este gobierno entre sus cuatro T es torpe ¿no? sí claro o sea porque a otro a otro director de la de comunicación de presidencia ya lo hubieran corrido puta no 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 a ver ya ya con ese tipo de situaciones ya ni estaría estaría trabajando en Alaska o sea de verdad de verdad de verdad se pasó de lanza con ese último video no sabes cómo me reí con lo que dijo Claudio X González te quedas así de yo estaba esperando que la cagara X González diciendo no pues es que los viejitos ¿para qué quieren darles dinero? no cabrón pinche estadista tres minutos así dije ay cabrón qué bueno sí sí se manchó sí se manchó no y se enojó al viejito le dijo a ver ese no ese no pónganme porque así se ve como estadista todavía la remata o sea es en serio que hasta parece Patiño el pobre ¿no? sí sí pero bueno oigan pues nos encantaría y aquí podríamos pasarnos hablando 20 horas pero es de que no se puede gente ya se nos acabó el café ya sé mil gracias yo ya miren ya se acabó ay ya se acabó mi agüita oigan pero mil gracias el mismísimo mil gracias de verdad por haber venido obviamente esperamos que esta sea la primera de muchas yo encantado como siempre es un placer aunque tengas ahí a tus 40 simios escribiendo en la computadora y te pasen los datos porque ya sabemos que no eres tú oye mis respetos mis respetos para ti ingeniero o sea cada que yo veo un video tuyo digo esto se va a poner chingón no me fallas cabrón yo dices siempre y como dice Malú la máxima de Malú es dato mata relato no hay manera no hay manera pobrecitos o sea es como agarrar una mosca con el mata y ya no hay nada nada más la dejas así y es que es que de verdad pues antes de hacer un video no me tardo un rato leyendo sobre el tema o sea no me alebre esto este y trato de leerlo bien es lo que siempre he tratado de hacer porque creo que todas las personas que nos ven necesitan y merecen respeto tan siquiera decirles dónde encontrar esas fuentes dónde está dónde está para que ellos lo busquen para que ellos lo encuentren y no le vengan a decir de que eres mentiroso porque yo lo digo no a ver ahí están las pruebas ahí está la ruta búscalo tú y venme a mentarle la madre si la cagué en algún dato porque yo no soy tan egocentrista como para decir que yo tenga la verdad y eso que tú haces es lo que a la senadora Xochitl Gales le ha funcionado con este viejito porque la mujer pum cabrón oye grab pum cabrón y el otro pues nada más es puro relato y este pues es que es lo que funciona con esta gente ¿sabes? y ese es su enojo y eso es su molestia yo creo que con eso podemos podemos redondear el tema esa es su molestia y ese es el enojo porque se ven exhibidos porque quedan encuerados de lo que de verdad son y así con datos con lo que es con pruebas y no nada más diciendo yo digo que tú mientes yo digo que tú no esa es una opinión y gente las opiniones como los ombligos todos tenemos uno pero no sirven para mi madre entonces perdón eso es pues sí exactamente oigan pues muchas gracias gente no se les olvide seguirnos ya saben aquí en YouTube estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Threads estamos en ¿dónde más está? estamos en TikTok obviamente estamos en todas estas aplicaciones de podcast como Spotify Amazon Google y Apple Podcast y oigan pues por ahí seguiremos recuerden que estos episodios que son especiales y originales para Ciudadanos y punto los encuentran todos los viernes a partir de las 7 de la noche préndanle la campanita si hay algún tema del que quieren que platiquemos platicamos y por aquí andamos oigan les mando un beso mil gracias cuídense mucho cuídense mucho muchas gracias a todos muchas gracias aquí estamos aquí estamos gracias bye bye